¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, na' más! Si a una mamiña bonita te vi Tanto me juntó su modo de caminar Que no puedo temer de vivir así No sé que tú me quieres, dame lo demostrarte Mujer de mi vida, mujer de mi amor Eres la rosa para grande que nunca se machicó Es que el jardín de mi vida siempre te crió En el centro del corazón Mujer de mi ilusión, vida de mi alma ¡Vamos! 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 ¡Ay, na' más! ¡Písalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!